bienvenidas a nuestra nueva rutina para el glúteo que va a ser súper corta pero bien enfocada bueno vamos a ejercicios para el glúteo donde vamos a involucrar un poco la pierna pero vamos a enfocar vamos a hacer la conexión con el músculo del glúteo y lo que vamos a estar utilizando para esta rutina va a ser una silla yo puse un tapete para hacer ejercicio para que la silla no se me mueva y en mi caso como step voy a poner estas tablitas que es lo que tengo porque no tengo steps pero si tú tienes step de esos que uno usa para poner la pierna y que te ayude a subir tu estesamente que me refiero o disco o algo que te puedes ingeniar para usar si tienes los steps va a ser mucho mejor pero voy a tratar de no caerme de ahí siete los cuales vamos a hacer 10 repeticiones por cada uno de ellos y vamos a trabajar solamente primero una pierna lo vamos a hacer tres veces por cada una de las de las piernas cuando ya trabajemos hoy hayamos terminado esa pierna descansamos de 10 a 15 segundos no más solo para agarrar aire beber un poquito de agüita y vamos con la otra pierna cuando ya hemos terminado la otra pierna ahí está terminada la rutina del día de hoy hacemos aquí franca hacia atrás internando un poquito siempre la espalda hacia adelante ahora te quedas ahí y deslizate hacia tarsas deslizate hacia tarsas no bajes correcto deslizate ahora nos ajustamos y como lo que estamos trabajando es ésta esta da más arriba aprieta arriba barbilla el pecho ahí están terminados los primeros ejercicios vamos de nuevo vamos no te canse vamos no te canse vamos 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 ahí mismo inclinante hacia adelante y hacia atrás y 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 esta rutina la puedes hacer dos veces a la semana no es bueno entrenar los mismos músculos o la parte superior seguido ellos tienen que descansar y ellos crecen en el descanso bueno espero que te haya gustado esta rutina y si es así ya sabes que le puedes dar dislike si no te gustó pero si te gustó le puedes dar like compartir y suscribirte para que yo siga haciendo más rutinas ya saben nos vemos en el próximo video bye